La principal preocupación de la familia Mercado es que con las próximas lluvias la situación se vuelve más complicada. Son cerca de dos viviendas las que se encuentran al borde del colapso. Una vivienda es bien difícil obtenerla, cuesta mucho. Pedimos ayuda sobre que nos puedan arreglar esta situación. Estar con ese temor de que de un momento a otro, con este invierno que tenemos, con esta lluvia, especialmente este fin de semana con el paso de Boni, estamos con esa preocupación, no lo puedo llamar de otra manera, valga la redundancia, esa preocupación que de un momento a otro se vaya a la casa. Los habitantes solicitaron a las instituciones correspondientes una pronta solución a este problema. No solamente sean unas obras de mitigación las que hagan en esta área, sino que ya sean unas obras formales. Lo que nosotros queremos evitar es que esta zona se vaya a convertir como se convirtió en Santa Lucía. Hemos crecido y es bien difícil, uno se siente feo, ¿verdad? Llegar a perder la vivienda. Representantes de Protección Civil Municipal llegaron a la zona para evaluar los daños. Se está sacando lo que es el censo de la familia, ¿verdad? Y de igual manera se les está haciendo, perdón, la recomendación de dónde pueden ir a albergarse, ¿verdad? Se les está informando de los albergues que tenemos nosotros, que son dos, ¿verdad? Posiblemente ya se apertura lo que es el tercer albergue. Si problemas como este afectan a sus comunidades, pueden denunciarlos a nuestras redes sociales o al 2559-3333. Para Teleprensa Canal 33, Santiago Hernández.